I Antes del altar, mi mamá te dio a mí si no le saque esos cuartos. ¿Usted tiene prueba de eso? Si yo sí, antes del altar, le saque que no había salido la lotería, la que se va el altar y que pone el número, no se había ido. Sí, supuestamente da los 40.000 pesos que usted le lleva en ropa, eh. Nada más que son siete años. No, no, no es mentira, mi hermano. Yo nunca le he robado a esa mujer, y eso es muy serio, es que no me quieren pagar en mi cuerpo, yo no robo, yo no le he hecho nada a esa mujer, que es de la joya, es de la chismosa, Pablo Javier Martínez, para que me dejen preso aquí, pon eso hasta apoyarle, no me pongas ahí por eso aquí, que me pagan mi cuerpo, son los hombres. Gracias por ver el video.